¡Suscríbete! 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 Cambio, Scacclietti, se cierra la defensa, roba la pelota, la primera línea defensiva de Kombu Corre tres por uno... ¡Arm gremita de comunicaciones! Cuarto, 19 arriba... ¡K Holding la recupera LucasArm! ¡A toda marcha, unity", ¿suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡Este está Grabel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Horбиita! ¡Hor Table! ¡Suscríbete! 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 ¡Voldra Guerra! ¡Lukas Arne! ¡M Yeah! ¡Póngale Como! ¡Un desafío! la pelota la pelota es de Baral tiene el rango con el segundo salto y el primer tiempo Arte frente al aro Lucas Palazza y triple se encontró con una mano debajo del canasto partido empatado en 8 Luis Equeira Lucas Sanz se levanta de esto triple para comunicar Comunicaciones Gerlero y Austin Williams Ortiz Arn con tiempo y espacio triple de comunicaciones ponerse dos posiciones al frente Costa Costa en la esquina Lucas Arn atención en 45 dentro triple para comunicación defendiendo bien que la deposita doble de cobo Buen pase Jordan Adams Jugó perfecto el tren del sitio Se contienen Lucas Arraselaro Su Sierra Berra en el Dunker Es perfecto el movimiento de Arn Para Jordan Así es De la mañana Este es Arn Se hunde en la pintura Robert Bate Doble Vale, es el comienzo Simple repartido el goleo Arn para Guerra La zurda de Guerra Triple Entra Guerra Lucas Arn Amagante, hemos ganado y penetra Son dos Apareció por atrás de toda la defensa Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!